Hola, hola chicas, bienvenidas nuevamente a amo los bolsos y los perfumes. Mi nombre es Be Nice si no me conoces y me encantan las bolsas y los perfumes. El día de hoy, como estamos en el mes de febrero, quise compartir con ustedes algunas de mis bolsas o cosmetiqueras o cosas que tenga con la temática de corazón que me encantan. Y bueno, pues creo que será un video bastante larguito, así que sin más ni más, ¡vamos a comenzar! Espero que este video no se haga muy muy largo y voy a empezar por cosas random y rápidas para que ustedes vayan viendo cositas que tengo de corazón. Cabe aclarar que esto no lo tengo de ahorita, lo voy teniendo poco a poco. La clave está, chicas, en que cuiden muy bien todas sus cositas para que las puedan seguir utilizando. Y bueno, voy a empezar por esto, que es este hermoso perfume en forma de corazón. Vean si no, está preciosísimo. Es de Vera Wang y se llama Princess. Este perfumito tiene en su tapita como una corona y esto que según lo puedes usar así como un anillito. Con este perfume ya tengo bastantes años, no recuerdo, chicas, para qué les miento, pero no sé, casi unos 6, 7 años con él. Y me encanta, ya está en sus últimas y me lo estoy terminando en este mes y es un perfume súper romántico con notas de chocolate oscuro y frutos rojos. Es súper rico, súper recomendado y este sobre todo lo pueden encontrar en línea porque en tienda es súper difícil encontrarlo. Ya quizá en las tiendas como Liverpool o algo así, pero bueno, es una belleza, me encanta. Decorando se ve precioso y ahora que se termine, pues lo voy a dejar como decoración. Vean por atrás es como facetado, entonces le da como un look de diamante y las letras que tiene son muy, muy bonitas. Lo siguiente que tengo es este Hansen y Tizer que lo vieron en mi bolsa y bueno, pues es de corazón, también con él ya tengo bastante tiempo y pues ese es el que estoy usando ahorita actualmente. También tengo este otro de corazoncito que también lo compré por ahí hace poquito. Lo siguiente que sale es esta cartucherita que ya les había dicho que la compré en una tienda de segunda. Es como una imitación entre Betsy Johnson y Victoria's Secret, pero me encanta su hardware en dorado y en esta forma de corazoncito. Me fascina esta cartucherita y es como tarjetero, billetero, muy cómodo de llevar. Lo siguiente es esta otra cartuchera que la hice, ay ya no recuerdo, creo que el año pasado o el antepasado, no me acuerdo, del labio. Con foamy y bueno, pues también me gusta mucho, mucho y es así como con glitter y esta la suelo usar como cosmetiquera. Lo siguiente es esta otra latita en forma de besito también que ya la han visto en varios de mis videos y me encanta esta latita. Esta la uso a veces como cosmetiquera, a veces la uso como portatoallas, a veces la uso como para las toallitas desinfectantes o el gel sanitizante, algo así. Y me encanta tenerla en mi bolsa, me fascina este besito y que incluso hasta los dientillos se le ven por ahí. Lo siguiente es esta libretita también de Prichos que tiene esos corazoncitos, está súper súper bonita y que esta venía con su plumita, también son iguales, son hermanitas. Está muy 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 bonita esta libretita. Lo siguiente es esta otra cosmetiquera de corazones, me encanta porque está en modo arcoiris y esta es como de telita, como de lonita, entonces es como súper resistente y me encanta como se ve todo colorido. Todo colorido, está muy bonita. Esta otra monederito, la verdad ya no recuerdo dónde lo compré chicas, pero me encanta, tiene muchísimos corazones, esto sí parece como una caja de chocolates. Es un monederito, vean por atrás, tornasol, rosa magenta o fuchsia y es para guardar moneditas o como un llaverito. Me encanta este, la verdad por más que quiera acordarme dónde lo compré, no me acuerdo chicas. No creo que haya sido en Prichos, más bien siento que fue como en alguna papelería o algo así, pero me encanta, me encanta. Díganme si no es súper cute, súper girly, súper súper bonito. Lo siguiente es este monederito que tengo años con él, tampoco recuerdo dónde lo compré y bueno, este me encantó porque a mí me encanta el animal print, luego me encanta el color rosa. El moño está como muy inspirado en las Betsy Johnson, sobre todo por esto y con este colgijito de un corazoncito. ¿Qué dice? A ver si alcanzo a ver, me brilla mucho. Lucky, dice Lucky y por atrás dice lo mismo, dice Lucky, muy chuli también. Tengo este otro monederito muy parecido al anterior, nada más que este se abre por los lados y es también como tarjetero, monedero, corazón y este lo compré en todo moda. En Prichos, en Prichos me parece súper súper nice. Tengo mi cartucherita que yo hice, la vieron en mi bolsa, en la tote bag de... Claro, esta no es un bolso, ah perdón, estaba en español. Y bueno, pues ahí tengo ese dije de corazón que era de otro perfume de corazón que ya no tengo, de Bebe, la marca Bebe. Y bueno, pues también tengo esto temático de corazón. Tengo esta que es una de mis favoritas, es un color rosa fuchsia. Y este monederito lo compré en Liverpool, me parece que es de la marca That's It. Y me encanta, me costó como 400 pesos, me encanta que por dentro es de Polka Dots. Me fascina este monederito también, muy muy bonito. Y trae la cadenita para que lo puedas colgar así, nada más que como que... Recuerdo que la cadenita que traía original se oxidó y le puse esta otra que también ya se está oxidando. Entonces habrá que conseguir una para darle una segunda vida a este hermoso monedero. Casi son puros monederos los que tengo. Vean esto tan hermoso, este también me parece que lo compré en Todo Moda. No, en Prichos también. Está preciosísimo y es súper amplio para una bolsa chiquita, pues te puede servir incluso hasta como una mini cosmetiquera. Está muy bonito y de muy muy buena calidad. Ya tengo con él creo que dos años. Tengo este otro en versión rosita, súper me fascina. Se abre igual o puedes usarlo como llavero y trae ahí tu tarjeta y tu dinero y te vas. Está padrísimo este. Lo siguiente es esta de Juicy Couture que las compré en las tiendas Pro Moda también. Me encanta y es muy muy grueso. Es un poco estorboso pero pueden ver ahí que tiene glitter. La JC me fascina. Trae este strap para agarrarla como muñequera. Y estos flequillos ahí. Es muy 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 bonito este corazoncito. Ese me costó como 400. Este que me dicen, ay chicas, sentí tanto que me decían que dónde lo podían conseguir. La verdad es que yo a todos lados donde entro, así como les he contado en mis audios que a todos lados entraba y buscaba bolsas. Entro y esto lo encontré en una farmacia. Lo tenían ahí así como que arrumbado y había uno azul que me arrepiento de no haberlo comprado. Y fueron los que los encontré así perdidos. La verdad no es como que les diga, búsquenlo en tal tienda. Yo casi como que no encuentro tiendas. Más bien es como ando buscando y cazando y me encuentro con cosas lindas. Así que lo siento mucho chicas, una disculpa. Pero bueno, es este. Pero en Coppel he visto que hay así monederitos en forma de corazón negro. O sea, no como con el print de Louis Vuitton, pero así de bonito. Sí lo pueden conseguir. Muy fácil. Esta cartucherita también que se las mostré en mi hermosa bolsita que también tiene un corazoncito. Me encanta el color. Me encanta el contraste de fuchsia con nude y dorado. Se ve muy bonita. Esta que fue mi bolsa de corazón del año pasado. Me encanta esta bolsa como hace ruidos. Tiene aquí sus asitas para colgarla, ponerle su strap bandolero. Me fascina su color. Me fascina como bricha. Y incluso está en la intro de mi video. Me encanta este corazoncito. Mi bolsa. Que bueno, pues ya la vieron en el video. También estas de promoda, chicas. No sé en todos los estados de la república donde haya promoda. Pero sé que hay en algunos. Y otra chica me dijo que en cuál tienda. Pues eso sí. Aquí en mi estado hay dos. Hay dos o tres. Uno, dos. Me parece que hay tres. Y esto fue así como que de chiripada que la encontré. O sea, es como cuestión de que se vayan a dar una vuelta. Y espero, de verdad. Espero, espero, espero que la encuentren. Fue en promoda. Pues no sé. No puedo decirles en cuál. Ok. Y por último les voy a mostrar algunos. Dos de accesorios que tengo. También que son de corazón. Y bueno, voy a empezar con este trío de pulseritas. Que me encanta, chicas. Es de plástico. Ni siquiera es de piedritas. Y traía este corazón. Este otro. Que este es el que hace el ruido tan hermoso. Y este como huequito. Entonces, esta me la pongo así. Y soy muy feliz cuando la traigo puesta. Porque hace mucho ruido. Hace como cinco años se usaban mucho este tipo de pulseras. No, yo creo que más, más años. La verdad. Que eran así con muchos colgijes. Ahorita otra vez como que andan volviendo los semanarios. Pero yo esta ya la tengo de mucho tiempo. Incluso cuando se usaban así los dijes como óxido. Así. Entonces, pues bueno. Ahí la tengo. Me encanta esa pulsera. Tengo esta otra. Que esta creo que yo la hice. Esta pulsera. Y este corazón venía en... Ay, me parece que en una mascada que me regaló mi mamá. Y yo se la quité. Y les estoy hablando que esta mascada tiene como nueve años. Y vean que bien. Está cuidadito el corazón. Y pues esta también me la pongo así. En ocasiones. A veces la combino con otro color. Me fascina ese corazoncito. Tengo esta otra pulsera que es súper especial para mí. Esta es como que de Pewter. Y esta me la regaló una prima. Y es súper especial. Porque estaba sentada junto a ella. Y me encantaba por esto. Y entonces le dije. Ay, tu pulsera. Qué bonita está. Y dijo. Ay, sí. Le dije. Ay, un corazón. Qué bueno. Era cuando estaban muy de moda estas cosas. Pues mira. Si pueden ver el corazón. Es como que del mismo estilo. Y me dijo. Se la quito. Y me dijo. Te la regalo. Y yo. Ay, no. ¿Cómo crees? Y me dijo. Te la regalo. Entonces le tengo muchísima estima. Hace poquito el resorte se me rompió. Y la volví a formar. Y le tengo mucho cariño. Y en especial. Porque fue desprendida. Y me dijo. Toma. Entonces. No sé. Me gusta mucho. Por eso. Esa. Esa pulsera. Y luego tengo. Este hermoso anillo. Ya también. Bastante viejito. Pero sí me lo pongo. Aunque no crean. Y creo que me parece que está. En una foto de mis cosmetiquera. Que hice. La cafecita con peluche. No estoy segura. Pero me encanta ese anillo. Tengo este otro anillo. De todo moda. Blanco. Me encanta que sea blanco. Y aunque no lo crean. Sí chicas. Sí me lo pongo. Vean qué bonito se ve. Muy muy bonito. Y tengo este otro. Súper chuli también. Ay. Súper chuli. Miren qué bonito. Antes se usaban así. Bien grandotes. Y pues. Yo los sigo guardando. Porque sé que las modas regresan. Y tarde que temprano. Va a regresar esa moda. Tengo estos aretitos. Que esto sí ya les hace falta. Una limpiadita. No los he usado la verdad. Pero me los voy a poner. Ahorita que los vi. Estos los limpio con pasta dental. Son de plata. Y o con salsa valentina. También se limpian súper bien. Y me encantan. Y tengo estos dos últimos. Que también me gustan mucho. Son tornasol. Y son así como de. Coljijito. Hacen que se vea como muy femenino. Y no sé si alcanzan a ver ahí. Que es tornasol. Ya está perdiendo un poco el color. Pero me fascina. Y pues bueno. Esto es todo lo de corazones que tengo. Bueno. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Que lo hayas disfrutado. Que también hagas tu colección poco a poco de cositas de corazones. El truco es solamente mantenerlos bien cuidaditos. Y pues bueno. Después irás teniendo poco a poco tu colección. Suscríbete al canal si eres nueva. Nos vemos en la próxima. Adiós.